Necesito GPS para poder ver cuando estás solo Siempre estás en mi mente como reflejo al leche Harto de ahora yo te tengo Este amor que yo te tengo se me sale de la mano No te estés de ganar, espero al estilo Dice el amor es ciego, pero yo lo veo claro Quisiera mantener mis ojos concretados Donde estés, llenaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Donde estés, llenaré, quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Dímelo Listo, Jai Nos vamos ya, ¿por qué tan temprano? Nos tenemos que ir, Jai, muchas gracias a mi gente Pues Jai Balvin, el negocio, sos ¿Seguimos? No están tranquilos, Jai Yo estoy muy tranquilo Yo quiero saber, los países están presentes esta noche ¿Dónde son? República Dominicana Ecuador Venezuela Colombia Honduras Nicaragua El Salvador Bolsao Por ahí hay gente La gente de Perú también Perú Brasil Brasil Nuevamente Colombia Venezuela Ecuador República Dominicana Oye, pero nos falta Hay gente de España, obviamente ¿Dónde están las mujeres si están tranquilas esta noche? The business The business Hey, 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 hey Hey, ven acá No perdas el tiempo Aprovecha el momento Dejate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los días Tranquila Dale, baby Dale, que tú no se fila Tranquila Tranquila Dale, que la disco Automático Y tú de mí Tú sabes que soy más Práctico contigo Con lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh!